Entre los perros callejeros se aprende que hay niveles Hay mucho dedo verde, siempre saca los papeles Se mueven los business, cada quien sus intereses Y con las flores de mayo aprendes a doblar los verdes La esquina te vuelve un dealer, el puerco te da prisión Malas mañas, el cerezo se vuelve una profesión Empresario de mi gueto, el punto da retribución Los sueños nunca se perdieron, trabajé pa' ser patrón Crecí entre gallos prendidos y flamitas de dragón Aferrándome a la calle con la mala educación Pocos fuimos a la escuela, el barrio fue el que nos curtió El conocimiento de las cuentas fue lo que nos impulsó Aquí se plasma un once por todo el sector reformal Que viene por la dosis, no hace fila ni se forma El AMPA me cobijó y después me entregó la zona Me postularon para ser rey, me entregaron la corona Somos dos hijos de Aldama, mamá, aquí no baja drama La ciudad duerme de día, por la noche fuman rama En el barrio tiran placa, otros trajeron calacas Esto es hip hop mexicano, underground, mother fucker Somos reyes de la calle, somos reyes de la calle Pa' que pa' que down Somos reyes de la calle, reyes de la calle Somos reyes de la calle, pa' que down Somos reyes de la calle Va al segundo round con el fucking animal Mi carnal el coqui revienta al instrumental Muestrando el estilo loco, checa lo que hay Quemando veneno, puro flow del bueno Paso a paso aquí vamos haciendo el movimiento Y pegando frases a los mejores exponentes de rap Que le hace Somos los reyes de la calle con estilo propio Pegándole clases novatos pues yo creo que es obvio Se juntaron los más grandes con estilo y clase Metiéndoles, enseñándoles cómo es que se hace El mejor juego es el poca y somos los haces Somos dos hijos de Aldama, mamá, aquí no baja drama La ciudad duerme de día, por la noche fuman rama En el barrio tiran placa, otros trajeron calacas Esto es hip hop mexicano, underground, madafaka Somos reyes de la calle, somos reyes de la calle Pegándole clases novatos, somos reyes de la calle Reyes de la calle, somos reyes de la calle Pegándole clases novatos, somos reyes de la calle Seguimos en el ruedo donde tienes que ir derecho Ya sabes cómo son las reglas, vemos Olimos y callamos en la tierra del huarache Misioneros listos pa' aventarse cualquier jale Vivimos en días, San Judas cuida al narco Juanato está caliente, respeto pa' la gente El gobierno está comprado, el centro controlado Distribución de droga, le dan pa' bajo en el que en el terreno roba Así es esto, donde tienes que ir derecho O así lo hacemos de este lado, mi convoy Representando la clica por donde quiera que voy Somos dos hijos de Aldama, mamá, aquí no baja drama La ciudad duerme de día, por la noche fuman rama En el barrio tiran placa, otros trajeron calacas Esto es hip hop mexicano, underground, madafaka Somos reyes de la calle, somos reyes de la calle Somos reyes de la calle, somos reyes de la calle Somos reyes de la calle Somos reyes de la calle, somos reyes de la calle, somos reyes de la calle